Ya lo escuchaste, ya lo escuchaste, se llama Micholita, así le llamamos a esta cumbia, a cargo de la agrupación Los Chupetones. Escucha que sabor, ya nos acompaña Dulces y Cigarros, El Zapata, Hermanas Cocle, Todo el Ario 51 presente, así es como iniciamos, Sonido Destroyer. Los temas para abrir ruedas, se llama Micholita, al ritmo del ecuador, la agrupación Los Chupetones. Destroyer. Báilale Micholita, Los Chupetones, toda la gente de Cholulita, la bella. Ajá. Odisea, verde como la marihuana, blanco como la coca, llevo toda mi flota, bebelocas, pichos forever, polimorros, cheroquis, de la militar, los niños buena onda, el rudito forever, hasta amarillo y salsa, un destroyer putazo y madrazo. Sonido Destroyer. Sonido Destroyer. Sonido Destroyer. Que bonita cumbia. Porque Tosky escucha. Ya nos acompaña Sabur Zavala, toda la gente. Que nos acompaña hoy. Para mi copa Belarín, a su lado de Cochlan Cinco. Para toda la familia Bernal Gómez, la gente de Almoloyita de Juárez. El saludo. Destroyer. Escucha. Que bonita cumbia. Destroyer. La cumbia de Micholita. Para ti. Bailamos. Véngase Chacalito Lozada. Báyale con sabor. Para mi carnalito Marmesa. Toda la gente de San. Buenaventura en Altican. Destroyer Biscotec. Todo el año 51. El famoso Patitas Cortas 1, 2 y 3. El famoso Bicho. Su pequeño Maximiliano. El famoso Karim. Las hermanas. Las hermanas Cuaucle ya nos acompañan. Escucha. Las hermanas Mino. Magus y Lupita. Escucha. Que bonita cumbia. Para bailar y gozar. Hoy. Sonideros Masivos TV. Para todos los pequeños bonsai. Toda la gente de Toluquita. Puebla. Para el famoso Luis. El famoso Miguel. El famoso Angelito. Saludos para mi compañero. Ya que estamos en el fraccionamiento de la mesa. Alex Cerezo Fernández. Puro trabajar con nosotros. Échenle ganas. Escuchándote gracias. Sonido Destroyer. Sonido Destroyer. Venga otro cachito de la Cholita. Destroyer. Lo dice. Llegó todo el barrio Boys. Y Xebec. Siempre con Fantasma. Ya nos acompaña. Escucha. Destroyer. Discotec. Que bonita cumbia. De bonito ritmo. Suavecito y con sabor. Escucha. Destroyer. Ya nos acompañan las chicas sonrisas. Toda la gente. De la WK. En el Quechol. Toda la gente del área 51. Mi carnalito en leches. Destroyer Discotec. ¿Dónde dice? Sí. La cumbia de la Cholita. La Cholita de Cholula. Destroyer. Hoy para mi carnal. Ah, claro que sí. Mi carnal Rafa Ramos. Hoy es su aniversario de boda. Felicidades. Ajá. Escucha. La chica sonrisas y el pequeño nexis. De corazón. ¿Desde dónde? Destroyer. Qué bonita cumbia. Se va la cumbia. La cumbia de mi cholita. Sonido Destroyer. Sonido Destroyer. Mujeres. Vamos a hacer un reto. Ven. Unanno. Ve Iust Circ...